Van por ahí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Van por ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina Y observar con perspectiva para ganar realidad Imposible ser neutral sobre un tren En movimiento Estas calles son distintas De aquí no se va el invierno Van por ahí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora Llevaos la paloma blanca Y traed ovejas negras Este año se han vendido muchas almas Somos mirlos en los ojos De otros mirlos que se van De otros mirlos que se van Mi corazón no se alimenta de las rentas No Imposible ser neutral sobre un tren En movimiento Estas calles son distintas De aquí no se va el invierno Van por ahí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá y entenderá No te olvides de dónde vienes No te olvides de dónde vienes En las noches más oscuras En las carreteras crudas En los golpes de la vida No te olvidas, no te olvidas ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con pensar? Gracias por ver el video ¿Dónde están los creces? Veo con ellos